El de chistes, el de chistes, ok, ok, veamos el de chistes. Porque hay personas para invitar a la tele y hay amigos... Para invitar a la casa. ¡Ella no hubo! ¡Qué chistes! Tenemos tremendo invitado hoy día, así que una sorpresa para todos. Porque lo querían, ¿ah? ¡Ahí está! ¡Eh, compadre! ¡Chistes! ¿Cómo estás, eh? ¡Bien, hermanito! ¿Todo bien? ¡Qué chistes! Me traigo con un regalito. ¿En serio? Sí, vamos a compartir. Se pasó. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Maravilloso, no? ¡Puro vegan style! ¡Aquí, por favor! ¡Puro vegan style! ¡Ah, es vegano! ¡Puro vegan style! ¡Sí, pues lo vamos a recalonear aquí en la casa! ¡Oiga, es bajito usted, ah! ¡Algo se hace! ¡Algo se hace! Yo lo... ¿Te imaginaba gigante? ¡Sí! Me gustó el otro día como dominar el balón. ¡Hola! ¡Te queremos! ¡Bien! 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 ¡La reina de la junta! ¡Es la reina de la junta! Espérate, aquí ya está curado el... Jseo, ¿no? Ser con voz de vieja. El Julio César se hace millonario hablando de los pobres. What? Espérate, ¿eso realmente lo dicen las viejas? Dejó el copete y todo el chiste, un ejemplo. Ya, pero la marimba, la marimba no la deja, la marimba no la deja. Eh... Aquí ya está, ha curado el JC, ¿cierto? Igualmente, siempre. Por favor, me lo pases, me lo pases acá. Oiga, y... Mira, nos traje un regalito, tenías. ¡Qué rico! Mira, bueno, mira. ¿Y a ti te gusta la comida vegana? De todas maneras. Me encanta. Vamos, oye, pero mira... Mira, nunca habíamos tenido... Yo creo que acá hay que hacerle... Este es el primer... Eh... ¡Oh! Pero... Mira los privilegios de ser vegano. A todos los otros le traían solo su plato favorito. A este le trajeron un montón de cosas. Fue degustar de todo, conchetuma. Venga, no te lo puedo creer. Veo por ahí un pie de limón. Un... 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 Algo... Un chitumanga. Esos son creo como... Cocadas. Oh... Pero hermanos... ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? O sea... Yo también... Yo también... Yo creo que todos... A partir de este capítulo... Tendrán que haber dicho... Soy vegano. Para que... Den hartas cositas. Stop del programa. Oh, qué rico. Nunca tuvimos una mesa de esta naturaleza. Creo que aquí nos hemos superado. De cumpleaños. De los completos de Quintetón. Pasar a esto... Atenea... Mucho cariño. Mucho cariño. Hay un avance, ¿no? Se nota que estamos progresando como programa. Qué rico. Estamos respetando todos los estilos. Estas son las gloriosas con las que dominó, ¿no? Finalmente veganos privilegiados. Es que... Yo me pongo las sabatías y me las pongo hasta que... Hasta que se rompan. Hasta que se rompan. Hasta que se rompan. Oye, yo... Mira, yo ando con una... My Snickers, ¿ah? Esas son las milenarias. Si las viste en el programa. Oye, esta viste, ¿no? Mira, esta... Esto, ¿no? Estoy luciendo estilo, la junta. Estamos marcando una... El pollo ya la bautizó, ¿ya? Sí. Es verdad que el pollo... El pollo la bautizó... No, guata, guata... El pollo, re chico. Re cabrón chico, el pollo. No, ya, que las dos. Vamos a acompañarte con kombucha acá, ¿ah? Pero te aprendí a diferenciar los de pico. ¿Por qué tienen los dos? ¿Epico? Los he probado, sí. Esos los cabros... Pero, ¿te gusta esto? Es una tontera que estás haciendo. Sí, hermoso. Hermoso. ¿Tienes confianza acá, weah? No sé si... Si nosotros aquí estamos con este weah puro mintiendo, tú nos decías, tío. No, yo no tomo esa weah, weah, dame agua. Ahora sí. Gracias, compañero. Por venir a la Casa de Gracia Atenea por estar aquí Nunca he probado esto ¿Esto es mi primera vez? ¿Esto es mi primera vez? Sí, es nuestra primera vez A ver, vamos Vamos a probarla Voy a cerrar los ojitos ¿Qué es? ¿Es una cerveza? ¡Rico! ¿Es el limitado? Chiste, sí ¿Es una cerveza o no? Uy, me dio Me dio Me dieron ganas de comer Cositas dulces Pasterito Oh, es que un pie de limón Gente, un pie de limón Lo único que tengo aquí Voy a sacar un chocolatito Cerveza vegana No, porque antes cuando tomaba Y todo era... ¿Ustedes sabían que la cerveza No es vegetariana, amigos? Mucho menos vegana La cerveza contiene algo de pescado Chocolatito, amigos, chocolatito No, no O sea, hay cervezas que no Hay unas que sí La mayoría tienen... Que la chela ya es vegana De por sí No, porque tienen algo de pescado No me acuerdo que tienen No sé si huevo Huevo de pescado Algo tienen... A ver ¿Por qué la cerveza no es vegana? ¿Por qué la cerveza no es vegana? Me acuerdo de haber leído que se hacía Con algo del pescado A partir del siglo XIX Se empezase a utilizar ¡Cola de pescado! Un ingrediente que reduce Considerablemente el tiempo necesario Para su clarificación ¿Por qué la cerveza no es vegana? ¿Ven? La báltica nomás No, no, no Yo la otra vez busqué Y eran varias las que tenían Que no son veganas ¿Más chistoso? ¡Charo! 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 ¡Hola, Ives! Opa Once Entonces ¿Opa? ¿Cuánto suma la sub? Opa, opa El número chistoso Número chistoso La sub suma Y ya sale Son cinco dólares Una sub Tierra uno Suma cuatro minutitos ¡Épico! ¡Ah, ese chistoso no! ¡Muchas gracias, Ives! ¡No! Aunque el otro día descubrí que se decía Ives No Ives Ives ¡Wow! ¿Cómo? No, pero siempre he sido así ¡Ey! Benji, muchas gracias por ese follow No había sido una buena junta No, me he dejado la cagada Porque Ate Te Sí, güey Me hubiese invitado cinco o seis años atrás Si te Si hubiésemos hecho la talla Pero me hubiese salido llorando Todo Espérate Ahora que lo pienso Este loco dejó todo Pero está tomando una cerveza vegana Que tiene alcohol ¿No es que lo había dejado todo? ¿No es que lo había dejado? ¡Ey! Peleando Ya, siento Oye, pero ¿Por qué Se te dio un poco La olla? Ah, ok, ok Con copetín así O sea Ya casi al final Y me ponía a llorar Ah, estoy fermentado Ah, era el llorado Era el curado llorado El curado llorado Sí, llorón Y te quiero somos o no somos amigos Y todo eso, ¿no? Sí, al final puras cagadas Te manda que al final Te das cuenta que O yo por lo menos me di cuenta Que no me sumaba nada en mi vida Y como que siempre decía Ya, voy a dejar de tomar O voy a tomar menos Y pensaba ¡Oh, quiero comer! Pero no me daba cuenta Que en verdad Ese era mi obstáculo en la vida El copete Sí, hermano Y no me costó Dejar de tomar Lo que me costó Fue darme cuenta Que ese era mi obstáculo ¿Cacháis lo que hay acá? No, porque Lo que yo sé que Es hermoso Lo que sé que hay acá Lo agradezco, hermano Lo agradezco Es además Cocada y trufa Una gentileza Y un cariño ¡Qué rico! Y una energía especial De alguien que te quiere mucho Además Porque el destino Hace que Fluyan algunas cosas Voy a contar así Una mini anécdota Una mini anécdota Fíjate ¿En serio? ¿El Kaiser solo puso eso? ¿En su letrero? Kaiser La Junta ¿En serio? Nosotros contactamos a alguien Que fuera así Muy capa en comida vegana Para que te hiciera Cositas para ti Ahí estoy leyendo Y es Caléndula Caléndula Con el correo del rato Supimos que Tú eras cliente ¡Una! ¡Ya ya! Y hermano Por eso yo dije Ya, a ver Voy a llevar algo ¿Cómo vas a llevar Con las manos vacías? Y fui Y a comprar una tortita Y dije Ya, voy a llevar esto Y de repente Lo vi que estaban así Muy apurados Oh, es que tenemos que salir Que tenemos que salir Tenemos que ir como un evento En vida Tienen que ir a un evento ¿No será que no crees? Lo sospeché Venga aquí Venga aquí O venga a saludar ¿De quién iba a pensar? Oiga, pero el video que me da miedo ¿Por qué te daría miedo? ¿What the fuck? Acá Maritza 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 Cuéntanos un poquito ¿Qué es lo que hay aquí? Porque yo no entiendo mucho Lo que hay acá Les explico un poquito Nuestra comida se basa netamente En vegetales Legumbres Harinas Todo lo que corresponde El área vegetal Vegetal Propiamente tal Nada animal Por lo tanto Obviamente cuidamos A nuestros hermanos menores Ese es nuestro fin Entonces aquí tenemos Un tomatito Un quesito No, palmitos Palmitos Vinillos agridulces Pepino Pepino Zapallo italiano Zapallo italiano Tenemos rúcula Jamón ahumado Y una salsa Que es nuestra salsa ¿Es jamón ahumado? Jamón ahumado de soya Es de soya ¡Ah! Yo ya estaba preguntando ¿Pero jamón ahumado? ¿Cómo jamón ahumado? Con garbanzo Y especias La quería ir a abrazar Ven pa' tenés Ven a andar a abrazar Es que la tenía Como come carne Es vegana Y hasta aquí siempre había como Había protestado Digamos las cosas Como eso se había quejado Tía, muchas gracias La verdad que se pasó Démosle un aplauso a todos A la tía Lo mejor que ha venido a la junta Lo mejor lejos Y no ese pollo trasnochado Que lo hemos comido acá Ha sido un hallazgo Conocerte ¿Ah? Tomar kombucha Comer así vegano Fome igual Pero ¿Cómo eso? ¿Cómo que fome? ¿En serio? No, no, no No es bueno eso No es bueno Todos me dijeron un chiste Hace cinco años Sacai una piscola Y se puede envenenar Pero si vas al podillo Mi amigo Igual Siguen en la misma Algunos Y no por eso Ya no son mis amigos Como que tú no pontificás Y así Yo porque Es que Claro porque A ver No porque estés con alguien Que no toma No vas a tomar tú No porque estés con alguien Que es vegano Vas a tener que comer Cosas veganas Tú puedes tener tu propia comida A no ser Ojito A no ser Que para él Para esa persona Sea algo Muy así como ¡Ah! ¡Hace cero! ¡Hace cero! Entonces Ahí sí como que Sería una falta de respeto Para la persona ¿Tiene mucho color los veganos? No, no, no No hay que generalizar No hay que generalizar Tenemos Gente Hay Carnívoros tóxicos Y veganos tóxicos Están las dos partes Hay unos carnívoros Que son re tóxicos No es solo de un lado Sino que es de los dos Así que Ya pero igual Que paja esa gente Ultra Que te trata de asesino Por comer carne Pero es que A ver Si tú lo analizás Ahí En todo caso Tienen razón Tú con Con matar Mira Imagínate Yo Me dan miedo Las polillas Y quiero que maten Las polillas ¿Qué es eso? Estoy matando Un bichito Desde matar A una hormiga Te pueden decir Están en su derecho Oye Vas a mejorar Desde tu experiencia Alguno me pregunta Sale pedir Una hamburguesita Chata No 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 Con respeto A mi gente Vegetariana y vegana Que está viendo el stream Era un chiste Un chiste Un chiste No sé Te pego re bien Estás así como Vital Toma este camino La gente sabe Que a mi me gusta Mucho la hamburguesa Sirve más Que tomen el ejemplo A que uno le ande diciendo Oye esto se hace bien Esto se hace mal Si me preguntan Al principio igual Cuando caché que me funcionó Igual andan diciendo Oye hermano Vas a descubrir esta wea A mi me gusta más pensar De esta forma Que Hay gente que Igual es como Súper Preocupada Del medio ambiente No No tanto así como Ah la pachamaba Y la bola Pero Como el Ah no no mentira No lo vimos acá Gente que Que quizás Es muy De cuidar el medio ambiente Como les digo Que Se preocupa de No sé De reciclar Lo que más pueden Bla 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 Pero que comen carne No por Preocuparse el medio ambiente Van a ser Vegetarianos O veganos Porque ellos Tienen esta concepción De que Yo tengo que consumir Lo que la tierra me da Y yo tengo que darle a la tierra Una cosa así Por ejemplo Pangal La otra vez estaba viendo El stream del Robertson Que estaba viendo Cuando el pangal Estuvo en el En el ¿Cómo se llama? En la divina comida Que el loco Hizo su casa De lo que El planeta le da Hizo su casa de madera Y todo Y creo que sale a cazar También el loco Entonces De alguna forma La tierra te da cosas Para sobrevivir Y tú después Le vas a devolver Las cosas A la tierra ¿Cómo? No sé Cuando te mueras Te vas a descomponer Y listo Se están alimentando De ti Asesinato Delito Que consiste en asesinar A una persona No, pero yo Por ejemplo A un torero Yo le puedo decir Asesino Los toreros Es que los toreros Es una estupidez Los toreros Y los En eso coincidimos Seamos carnívoros No seamos carnívoros Los Los toreros Es una estupidez Matan por diversión Por entretenimiento El único torero Que no es asesino Estaba llana Si hay que ser torero Pero No, después te voy Dando cuenta Que mejor Te pusiste muy cura Así como Muy así Al final Si querís tomarte un copete Hermano Todo bien Ya, pero tu experiencia Tu forma de Tu cantos Quiero ver esa película ¿Has llegado, amigo? Yo me leí el libro Y quiero ver la película Aún no la veo Y hasta el más curado Me ha abrazado Y me dice Ojalá que se me pegue Y no se le ha regado Todavía no se le ha regado Pero algunos sí Y la vida Les va cambiando De mejor manera Tu energía Va trayendo mejores cosas Vaya trayendo Yosas vegetales A tu mano El instante De tu cambio Así Porque siempre hay un momento En que Se gatilla el cambio Ya ¿En qué borras estabas? Porque siempre hay una borras ¿En qué borras estabas? ¿Cuándo? De repente Dijiste No, es que no más Mi mamita Trascendió Trascendió Porque igual La gente pasa a otro plano Usted es como que Fueció Murió Como que no está más En verdad Cuando entendís Estas cosas Entendís que La gente trasciende La energía En resumen Es alguien Y alguien es persona Y persona es hombre o mujer Porque técnicamente Matar a un animal No es asesinato Pero ¿Quién creó la definición De asesinato? Una persona Y es como Lo que dijo Alguien por ahí Eso es ¿Cómo fue que Dijo? Especismo No soy ni vegana Ni vegetariana Pero os admiro Caleta No entiendo Por qué los huevean Tanto si al final A los animales Los explotan caleta Y aunque no les guste Yo sé la excusa De que ustedes No son los que matan Matan y explotan A los animales Para nuestro consumo De hecho a mí me pasa Exactamente lo mismo O sea Yo no soy vegetariana Mucho menos vegana Yo soy consumidora De carne Pero no me burlo De los vegetarianos Y veganos Porque me encantaría Algún día Llegar a eso Porque no soy Una persona Que Que hace Que no sé Me tapo los ojos Y hago como que no Que no existe Nada Este mal Loco Los animales Están encerrados En una En un En un espacio Re chico No se mueven La carne que nosotros Comemos Es carne estresada Y eso no es sano Si se pudiera cambiar De alguna manera La forma en que se consume La carne Quizás sería mejor Pero no podemos Hacernos los tontos La gente que Que odia a los vegetarianos Y veganos Es re Ellos son tontos Porque la carne Que estamos comiendo nosotros Es una carne estresada Que no Al final es pura caca Distinto es Las personas Por ejemplo Las personas que viven en el campo Ellos pueden criar a su animal Le pueden tener así como Harto terreno Que Que se yo Que corran Sean Felices Entre comillas Y después ya Lo Lo Lamentablemente Los matan Y Y Se los comen Esa carne Es mejor Que la carne Que comemos nosotros Mucho mejor Que la carne Que comemos nosotros Yo soy Vegano Nivel 5 No me Alimente Cualquier cosa Que tenga Hombre Ah No hay que No hay que Ay Que los veganos Los veganos No Hay que admirar Que los locos Pudieron Imagínate Nacer Desde muy chiquitito Consumir carne O consumir Cualquier tipo Alimento No sé Desde muy chiquitito Comís algo Que te gusta Y después Decides Que tan fuerte Tienes que ser Para decir Ey Voy a dejar de comer esto Es como la gente Que se pone a dieta En una dieta sana Obviamente Y dice Voy a dejar de comer Tantas papas fritas Es como eso Hermano Estaba ahí Estaba aquí conmigo Y una de sus últimas palabras Me dijo Que canalizó En formación Y que Que nos podemos sanar solos Y tenía pasado Un par de meses Y me vino Hasta a ver la espalda Y además que La pena Alguna emoción muy fuerte También La consecuencia En el cuerpo A veces Me da Alguna doencia Entonces también No lo veo solo Como que hice un mal ejercicio Sino que La pena y todo Hizo que Duernía el lumbar No podía caminar Y todo lo que Y después Todo fue llegando Información a mí De que Te voy a sanar solo Porque en verdad Si me operaba Todos decían No También adhiero a los veganos Pero existe una rama De estos que es muy radical Y te trata de obligar A convencer A convertirte Ya Pero es que Eso pasa en todas partes No por eso Vamos a culpar El cristianismo Porque existen los radicales No por eso Vamos a culpar El feminismo Porque existen las radicales Las que no entienden El concepto Siempre Siempre hay en todo Las ARMY Yo como ARMY Yo no soy ARMY radical Ojo Yo no soy ARMY radical Pero si están las ARMY radicales En todo pasa En todo pasa A mí me gusta BTS Pero no soy No soy un ARMY radical Si soy Christian Go ¿Soy cristiano? Sí Así es Incluso pasa con ¿Cómo se llama? Con streamers Puede pasar El público de un streamer Ah pero es que Esto lo vio tal persona Le está copiando ¿Cuántas veces no vimos eso en YouTube? Se trataban a alguien de copión Porque O estaba jugando lo mismo O estaba Qué sé yo En todo pasa eso Y no por eso vamos a A culpar al streamer A culpar el feminismo A culpar la religión A culpar al Al vegetarianismo No 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 A culpar a BTS No En todo pasa lo mismo En todo En todo En todo Pero si me operaba Me podía salir Más arriba Más abajo Ahí mismo Y decía No No tiene ni un No le encontré sentido No le encontré sentido Y ya Este loco Me dijo Hermano Mira Hay un loco que se sanó Y con la glándula ARMY radical Yo había oído hablar de eso Pero Me puse a investigar más Y todo indicaba Que tenía que Por ejemplo El copete El agua Ya fumaba más que el nut dog Y todo El humo igual impide La regeneración de las células Y lo que hace la glándula pineal Es por ejemplo Cuando tú estás cansado O estás no sé Vacilado Y tenés la caña Vaya a dormir A ver la luz Y se activa tu glándula pineal Lanza melatonina para tu cuerpo Y se regenera Melatonina Lo que no estoy Produciendo ahora Porque tengo luz blanca Luz blanca O sea luz azul Luz azul Luz azul Épico Y quizás hasta qué hora No produzca melatonina Porque Si me voy a quedar 12 horas aquí Estoy cagada Por decirme Me voy a estar durmiendo Probablemente Como a las 5 de la mañana No creo La verdad no creo ¿Saben por qué? Porque me va a dar sueño igual Durante el stream Entonces Yo creo que corto stream Y Me va a quedar Reje Después de la siesta Como que estáis como nuevo Sí Tú podías hacer eso Todo el día O sea Esa como regeneración de células Esa hormona La melatonina Podéis mandarla a conciencia Entonces yo aprendí Y todos pueden hacerlo No es que yo no más Lógico Lógico Y salía todos los días A la plaza A un árbol A hacer la meditación Una meditación Que ya delita donoso Me la aprendía Después la hacía así Así yo solo Y Y vais mandando Como esa hormona La vais dirigiendo A mi espalda Yo la iba dirigiendo A mi espalda Y yo sentí el cambio Al toque Al día siguiente Era como Así como dirigirla Lo dudo Pero Eso así como De repente Cuando tenés que concentrar Como tus cosas Y en alguna parte Yo creo que eso Es más efecto placebo Sinceramente No lo sé Yo Eso es mi opinión Yo creo que eso Es más efecto placebo Y Hermano no tenía nada Y de hecho Si lo hubiese hecho más En serio No es nada Si lo hubiese hecho más Nada, nada, nada Me dijeron Pues usted no tiene Yo creo que nunca tuvo No, yo nunca tuvo Esta palabra Y yo macho Si hubiese sido más constante A lo mejor en medio año Me hubiese sanado Y ando en la nitidez Y quiero también Compartir eso Y trato de ahora De expresarlo en las canciones Igual literalmente Por eso es pronoia ¿No? Por eso es pronoia Porque al final Cuando haces las cosas bien Igual el universo Conspira a tu favor Como que funcionan las cosas ¿Cachai? Estoy aquí hermano Dile agradecido Que me haya invitado Y las cosas funcionan hermano Y que le apuro comerme esto Y de hecho Creo que antes hacía lo mismo Compartía lo que vivía Y vivía con la garrafa en el hombro Entonces compartía eso Y al final Al otro de repente Se le pegaba eso O venían y me decían Oye tío Yo ayer igual Quería tener la curada Y me lo contaban como gracias Y ahí de Empezar a analizar Parece que no Estoy haciendo bien Porque yo Claro No estaba tomando Pero no quería Que los demás tomaran Así que Uy es verdad Hay gente que real Cuenta como Orgulloso Oye ayer me curé Y yo digo ¿En serio te sientes orgulloso De haberte curado? ¿Te sientes orgulloso de eso? Uf Uf Como si fuera un logro Claro Es como Puta yo Mira estoy haciendo Un stream extensible Eso sí es un logro Pero Curarse no es un logro Gente Si lo hacen Con responsabilidad Bien Épico No 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 literal Gente pendejas de 15 Para nada Jamás he escuchado Una niña de 15 años De hecho Porque no tengo No conozco niñas de 15 años Gente grande Gente grande Gente que O comentan un stream De por aquí De por allá Gente grande Que dice Uy Me pegué el manso cuarrete Y estaba terrible curado Y no sé qué No sé qué Es como Te sientes orgulloso de eso Lo cuentas como que Es la Oh felicidades Wow Qué chistoso Me tengo que reír No 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 hay A mí me da pena Sinceramente me da pena Está bien Si es su forma de pasarlo bien Bien Pero que sepa Que está haciendo algo Que no Algo que le está haciendo daño Que no es para contarlo Como la gran hazaña Recuerdo que Para las fondas Se veían demasiadas niñas Y niños curados Es que yo creo que El 18 está Está como El 18 está Para eso El 18 Más que Para El choripán Es el terremoto El terremoto El terremoto Mucha gente espera el 18 Por el puro terremoto Para ir a la fonda A tomar terremoto El 18 Es para gente cura Sinceramente El 18 Es para gente cura A no Sé que lo pases Con tu familia Pero las fondas Son para Yo le pregunté A la gente Que quieren Por ir a curarse Es verdad No más duro Que árbol De GTA ¿Qué habla? ¿Qué habla? ¿El terremoto Niño? No existe El terremoto Niño Eso es Un juguito Con Con granadina Y Y helado Nada más Eso no es Terremoto Niño El terremoto Es el terremoto No existe Terremoto Niño Y al final Todo se fue Sincronizando Ay no no Alguien dijo Yo quiero ir a puro Comer a las fondas Yo cuando fui A las fondas Del Del parque O'Higgins Esto lo conté una vez La gente más Antigua Se debe acordar Que lo Que lo conté Estábamos buscando Anticuchos Y veíamos Veíamos Así como Ver cuál Se veía mejor Los precios Bla 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 Y resulta que En un lugar Paramos así Vimos Dijimos ¿Qué era esa carne? Era Tenía un color Extraño Era muy claro Tenía como Más pinta De ser cerdo Que vacuno Porque era clarito Pero Y preguntamos así Oye Ese Anticucho Fijo de vacuno Y nosotros así Ah ok Después dijimos Eso no es vacuno Eso ni cagando Vacuno Vacuno es Oscuro El cerdo Es el claro Así que yo dije Fijo Perro Fijo Perro No Qué miedo Qué miedo Sanación Meditando Todos los días Y siguiendo Tomando O comiendo Calaveres Por ejemplo Igual Comer carne Hermano Pollo Pescado Se demora Harto En salir Y en digerir Entonces tu cuerpo Empieza a trabajar En eso En vez de trabajar En tu sanación La TNA No come carne Y qué pensáis De todo esto Bueno igual toma Pero No No Pero Es que aquí se ha visto No ¿Por qué me mira así? No estoy diciendo nada Acá se ha visto Se revisa No puedo decir La TNA No entiende nada Hey Star No Muchas gracias por regalarle Sasu a churrasco Porque también te gustó El nombre de churrasco Me gustan los churrascos Ah épico Muchas muchas gracias Por regalarle Sasu Pero tú no comes carne Eso Para allá iba Para allá iba Pero igual toma Pero no come carne Porque él no toma Ni come carne Es un ejemplo a seguir Es un ejemplo Para los dos Porque aquí Él es el mejor Tú estás en la mitad Y yo estoy mal Soy el peor Porque él No come carne Ni toma Tú No comes carne Pero toma Está en la mitad Y yo tomo Y como carne O sea yo estoy Y usted Se ofendió Se ofendió Pero si no es una competencia Tan peor que yo No es una competencia Al final Gracias por decir Sí No es una competencia Nadie es mejor Ni peor Porque me sentía mal ¿Hace cuánto? A los 10 años Hoy sorprendió Es mejor que tú Cambió Cambiemos A de 10 es la mejor A de 10 es la mejor A los 10 años Y cómo fue eso Me gustan mucho Los animales Los quiero mucho Y ahí Ahí es la conciencia Por eso Por empatía Hermoso Y ahí tú A los 10 años Ya dijiste Si como Hay un sufrimiento Igual Conciencia Pero igual Eso hace que no sea difícil Nunca me costó Haberla dejado Como que para mí Algo que no se come Es como que me ofrezcáis Comerme el teléfono Cualquier cosa No se come Que buena referencia Que buena referencia Para mí Eso es algo que no se come Porque es como Claro Si me ofrecís comerme El teléfono No El teléfono no se come El animal tampoco Los humanos tampoco Tiene Tiene Me gustó Me gustó Esa 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 forma de pensar Es algo que no Simplemente Algo que no se come Tres días se murió Mi perrita Porque era de los perros grandes Parecía galgo Y saltó una pandereta Pasó una micro Todo esto fiscalizó Con que le Ah Finalizó Con que le pegó En la cabeza Y murió Oh Conchetumanga Que terrible Lo lamento Tanto Mauro Lo lamento mucho Que terrible Oh shit Que fuerte ¿Cómo se come? No Pero bien Pero bien Porque Consiente Bien chico Yo he visto streamers Comiéndose el micrófono Moai GR El Bayo Creo que al Christian También Esto Esto ¿Yo no? Yo no Hemos de año No No Me cuestionaba ¿Qué es lo que es esto? ¿Cachai? Pero tú te lo cuestionaste al tiro Para enamorar a los A los animales ¿Te gusta Chiste y de repente Chiste MC es mucho? No, no, si querís me decís Chiste MC.com ¡Ah, grande! ¡Qué gala! No, pero como queráis, viejo, Chiste, Tessy, Brad Pitt, como queráis. ¿Cómo te dicen en la casa? Eh... ¡Huevón! ¡Oye, huevón! No, 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 no. ¡Amorcito! ¡Ah! ¡Amorcito! Eh... ¡Lo mismo! ¡Ah, sí, me dicen! Es como ruinoso todo porque está tu sanación, está dejar muchas cosas, está hacer una música que tiene otro mensaje, está tu vida familiar, está tu guagua, o sea, es como redondito. Es lindo tu historia, ¿eh? Hermoso, hermoso. Es lindo tu historia. Yo creo que la frase, o sea, la palabra que más tiene pegada al chiste es hermoso. ¿A todo le dice? Ah, hermoso, hermoso, hermoso. No sé. ¡Ah! No sé, no sé. Como que un tiempo vivimos... Como que ella se fue a vivir a mi casa, se fue a trabajar en la mañana así, y como que va a abrir la puerta para salir, y como que estaba media trancada, wey, ¿qué pasa? Y abre, y estaba yo tirado al sol así en la puerta, trancando la puerta porque no alcance a llegar y dije, ay, aquí, aquí está rico. Y eso pasaba mucho, entonces era muy curado, imagínate viviendo juntos, llegar así curado, sería horrible, hermano, menos mal, o qué bueno que fue antes de... Perdón, pero tú te quedaste dormido afuera. Afuera, afuera, afuera. Ella quería salir y no podía, o sea, en el fondo chancaste en la puerta, como se dice directamente. Hay una hueá aquí, y sí, me pasaba en la cocina. Y después no te da vergüenza. ¡Oh, shit! El jugoso pide perdón, después mi amor, mi vida, ya, cuente esta hueá. Mi papá también me dijo una vez, porque no me decía nada, me decía, ven. Y yo, ¿qué pasó? ¿Qué hice ahora, man? Porque yo cuando llegaba tarde, igual algo pasaba, siempre hacía algo. Y me dice, mira, en vuestro celular, celular así de los Nokia, no sé, pero sacaba fotos. Y yo veo, y estaba durmiendo así en un plato de lentejas, una sopa. ¿Tú? Sí, hermano. Y dijo, si no llegó antes, te morías en la sopa de lentejas. Y yo estaba ahí tirado. Encontré cómoda la hueá. El poder judicial, ¿es ejercido por cuál cosa? ¿Es una tarea, por las leyes o no? Se supone que era... No me acuerdo cuáles son los poderes, pero una era del Estado, otra las leyes y otra la... ¿O no eran las leyes? ¿La Corte Suprema? ¿La Corte Suprema? ¿La Corte Suprema? No. ¿Sí? ¿Sí? El Tribunal de Justicia. ¿Ejecutivo? ¿El Poder Ejecutivo? ¿El Poder Ejecutivo? ¿Ejecutivo, Legislativo y Judicial? ¿Y el Judicial? ¿Por los jueces? Claro, no quería decir, no quería decir los jueces. Por los mods. ¡Por los mods! ¡Por los mods! ¡Así es! ¡No! ¡No! ¡Agua! ¿Cuánto suman las subs? Las subs... Las subs cuesta 5 dólares. Es lo mismo que lo de 5 dólares y 500 dólares. Suma 4 minutitos. El arroz, siempre yo llegaba del arroz y le echaba salsa de soya y me comía la olla de arroz entera. Y era el almuerzo para el día siguiente y ya no queda nada porque yo llegaba con el bajón, me comía todo. ¡Oh, conchetumanga! Y por suerte todo eso fue antes y ahora no. Pero bueno, tus papás te amaban. Te amaban. Te amaban porque, o sea, te aman. ¡Qué paja! ¡Oh, qué terrible! Nos tiramos ahí como su LSD y me pegué un mal viaje así y me dije, me pegué la hueá igualmente. No pensaba en el resto. Un vivo. Eso no es ser un vivo, eso es ser un egoísta. Porque está ahí con tu bajón de marimba y de copete y que vaya a comer y no pensás en el resto. Te comía al final todo lo que pudo haber sido para toda tu familia. Que terrible. Yo sé lo que es eso, chat. Y de verdad que rabia. No, que rabia, que rabia, que rabia. Fernet, me acuerdo, en Argentina siempre. Fernet, Fernet, Fernet. Yo viví eso. Y me pasaba mucho eso, que pensaba mucho en lo demás. Era como que yo le recibía el copete. Yo veía que lo hacía. ¡Oh, este man me recibió un copete! Y a mí me hacía feliz hacerlo feliz. Pero no estaba pensando en mí. A lo mejor yo no quería tomarme ese copete. En ese momento, pero ya... Además, Fernet, amaro, una hueá mal. Este malo, este malo. Ese LCD más el copete. Me estalló. Qué bueno que pudo cambiar en todo caso. Pero fue el peor viaje y el mejor viaje de mi vida que me hubiera pasado. ¿Por qué? Porque me salí de mí. Me vi lo falso que estaba... Lo que estaba mal, hermano, en mí. Las culpas que tenía dentro. Eso era un conchetumacesté. Como que todas las cosas que no estaban bien. Como las máscaras, como que las vi. Y dije, no, esto no está bien. Y se me vino como un... Como un efecto así... Una bola de nieve así creciendo. Y yo como un pánico... ¿Cómo se llama? Un pánico... Un crisis de pánico. Un crisis de pánico. Y me quería matar. Y dije, no, yo no merezco vivir. Tengo que morir. Fue la única vez que... A mí me dijo, amo la vida, amo la vida. Fue la única vez que pensaba en morir así muy... Tengo que... Tengo que morir. Como que... Y me quería tirar del río, hermano. ¡Oh, sí! Una canción que dice... Si el río vuela, lo cruzo. Y yo decía, ah, por eso escribe eso. Tengo que tirarme del río. Había un río. Me decía, estábamos quedando en una calle que se llamaba River. Y River en inglés es River. Todo calza. Y me fui en la mea paranoia, hermano. Justo tenía 27 años. Y... A los 27 morían así los... Sí, claro, claro, claro. Los músicos. Y dije, ah, pues también este es mi momento. Conchito, manja, qué fuerte. Y casi que fui corriendo a tirarme del puente. Y mi negrita me agarró así del brazo, así como... ¿Andar con tu negrita? Sí, y con mis amigos. No, si no es por el amor de mi negrita... Y por el amor de mi amigo... Oye, me llegué a angustiar con la huega que me estáis... Te lo digo en serio, ah. No, fue gris. Me llegué a angustiar con la huega que me estáis contando. Si no es por eso, hermano. Si no es por la contención y el amor que... Aprendí mucho en ese momento. Y fue una huega tan brígida. Ahí también parte tu cambio. Qué brígida porque... A ver... A la junta han ido tantos artistas... Y al... El chiste es como... Lo contrario a lo que... Los otros artistas están viviendo. Porque igual, ya, son jóvenes. Pero están metidos ahí... Que la marimba, que el copete... Que pasarlo bien, y pasarlo bien, y pasarlo bien. Y las drogas y todo. Y este loco ya es lo contrario. O sea, ya... Cacho que... Por ahí no va. Que al final lo único que hacía es irte en mala ola. Y... Y es brígido porque ahora todos, 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 todos los... Los nuevos artistas van en esa ola. O sea, los que son jóvenes. Eh... Siento que han normalizado tanto, así como... El... El tema de las drogas. Desde artistas gringos, chilenos, todos. Lo han normalizado tanto. Los cantantes de reggaetón también. Que la pasty... Tienen canciones así como... De la... Con letras que hablan de la pasty. O los artistas, no sé, pues como... Que han fallecido incluso... Eh... No sé, pues... Lil Pep... Lil Pep... Lil Pip... Que han terminado muertos por culpa de la droga. Y... Y yo veo... Yo veo a gente que es menor de mí. Que era, no sé, pues de mi colegio quizás. Veo a niños que son... Deben tener sus 18... Entre 18 y 20 años. Que van... Por ese lado. Que están consumiendo marihuana. Que hay. Que la pasty. Son así medio sad boy. Eh... Van por ese lado porque... Está tan normalizado. Y... Los... Los artistas lo han... Lo han normalizado. Es brigio, hermano. Es brigio. La gente feliz no se droga. Lo digo por experiencia propia. Y puta que cuesta salir. Mmm... No sé. Es brigio. Nosotros... Si nos ponemos a ver... Bueno, ahora que nadie tiene clases... Presenciales no se da cuenta. Pero... Si nos ponemos a ver... Yo que ya tengo 23 años y veo a... Generaciones más nuevas. Van todos por ese... Por ese mismo lado. Es raro. Es raro. El juice world. Sí, también. Uno que fue al lado de siempre... No por moda. Pero es que... Va más allá de solo el consumo de la marihuana. De hecho, el consumo de la marihuana... Ya está súper... Normalizado. Pero empiezan a... A meterse en otras cosas. Porque... Los artistas consumen eso. Ya. O sea... O sea... Ese viaje en Argentina... El ácido de todos vos te sacó... Eso fue. Que hiciste... No... Mira el starroof. Yo personalmente me costó demasiado salir... Dejar... Demasiado dejar la marihuana. Estuve mucho tiempo sumergido desde los 15... Y de puro hueón. Hasta que vi a mi viejita llorar por mi culpa. Qué fuerte. Pero... Lo bueno es que pudiste hacerlo. Que te diste cuenta que era algo que te estaba haciendo mal. Y que quizás... Es que... Yo también lo dije una vez en un stream. Que quizás no es solo que le está haciendo mal a ti. Si querís cagarte la vida... Te la cagáis. Y si no te está afectando en mala... No te va a afectar. Pero... Tú no te das cuenta que... A la gente que está alrededor tuyo sí le está afectando. Porque tú no te das cuenta... Que o estás más lento... O estás menos atento... Qué sé yo... Pero la gente de tu alrededor... Yo... Como persona que no consume... Yo veo a la gente cuando consume... Y veo cuando están volados... Y claro... O sea... Yo sí noto la diferencia en ellos. Que ellos no logran ver. Porque están bajo el efecto. Ellos jamás se van a dar cuenta... De cómo se ven. Ese es el tema. Es que eso del autocontrol es muy subjetivo. Porque ellos mismos dicen que están controlados y no es verdad. Exacto. No podemos negar que causa adicción. Incluso... Hasta la Coca-Cola causa adicción. Cómo... Cómo la... La marihuana que te da un... Un efecto de placer. Un efecto de... De... Como rico. Cómo no te va a dar adicción. Eso es tapar el sol con el dedo. Yo lo viví con la pastilla. Uno no se da... Cuenta... Pero le caga la vida a todo su entorno. Por suerte... Pude salir... Y mi único vicio ahora es el cigarro. No sé... El cigarro conchetumanga. El cigarro... Puta... El cigarro igual... Te deja mal a cagado. O sea... Ya... Es daño... Que no te va a causar la marihuana obviamente. Porque lo de la marihuana es algo más... Yo creo que... Afecta más así como en... En... Tu sistema respiratorio. What the fuck? Por única vez... Perder tu vida... En los 27 años... El río... Pa... Tu negra te agarró, po... Y dijiste... Pa... Y después de eso me vino a gober la espalda. Mira... Todos juntos. O sea... Perdón... Perdón que te meta este tema... Pero cuando estabas en Argentina... Con el ácido... Tu mamá... Ya había muerto recién tu mamita? Ya había muerto? Hace poco, sí. Si no me hubiesen pasado todas esas cosas... No estaría así... Con... Con hermano... Viviendo en la armonía que vivo en mi casa... Desde que nos fuimos a vivir... Por ejemplo... Mira... Vivía siempre en la Florida... Toda la vida en la Florida... Represento... Y después nos fuimos a vivir... Con mi compañera... Ya cuando yo ya... Como que demostré... Me demostré a mí mismo que había cambiado... Era otra persona... Mientras me lo demostraba... Se lo iba demostrando a mi compañera... Pero... Nos dimos un receso... O sea... Yo tuve que... Que vivir la vida... Así como... En mi cueva... En mi montaña... Así como que cambiar... Y como que... Reconquistarla de nuevo... Reconquistarla... Hermano... Jugándomela... Jugándomela... Hasta que ya no me quedaba energía... Seguía jugándome... Seguía jugándome... Consumo de marihuana... Temprana edad... Causa daño a tu sistema nervioso... Y se recomienda practicar consumo... Después de los 21 años... Yo... Estuve... Estudiando enfermería... Y... Fui a un... A una residencia... De... ¿Cómo se llama? ¿De adultos mayores? Personas en realidad... No solo adultos mayores... Sino que... Muchos con trastornos... Eh... Conocí... De hecho... El... Usuario que yo tuve que... Como... No investigar... Sino que... Entrevistar... Él estaba diagnosticado con esquizofrenia... No me acuerdo cuál tipo de esquizofrenia... Y... Él empezó... Con un consumo muy temprano de marihuana... Como a los... 12 años... O 10 años... Partió consumiendo... Consumiendo marihuana... Y después... Ya... Se metió en... Otras cosas... No me acuerdo qué cosas... No... No así como drogas duras... Sino que... Eh... Creo que... Le gustaba inhalar... Algo... No me acuerdo qué cosas... Pero... Él partió... Imagínate... Él partió... Consumiendo marihuana... A los 10 años... Y terminó con una esquizofrenia... Es una esquizofrenia... Es una esquizofrenia... Es una esquizofrenia... Dije... Tengo del host de Capri... Capri no me ha hosteado... Capri no aprendió stream hoy día... WTF... Y... Es brígido... Es brígido... Es brígido... Ya... Pero eso pudo... O no haber sido el detonante... Eh... Está dando host... Ah... Ok... El auto host... Qué linda la Capri... Pudo o no haber sido el detonante... Es que la esquizofrenia... Tiene muchos gatillantes... Y dentro de los gatillantes... Está la marihuana... Y se empezó a consumir drogas... Desde los 10 años... Es que no antes... Y después se fue para otro lado... Y después... No... Dije... Pero de que la marihuana... Puede llegar a gatillar esquizofrenia... Es así... Que lo gatilla... Siempre... No... Pero... Puede llegar a gatillarlo... Pero eso lo potencioso es... Es quizofrenia... No pues... Él no tenía quizofrenia cuando chico... Él no tenía quizofrenia cuando chico... Demostrárselo a ella... Y... Y el malo era real el cambio... No era como que... Mira, mira, mira... Y después seguir igual que antes... Entonces... Las personas realmente pueden cambiar eso... De que nada... El que nace chicharra mujer cantando... No es verdad... Son weas que... Para que la gente no cambie... ¿Cachai? Como que... Y empezó a los 14... Y no soy loco... ¿Me escuchaste? No soy loco... Ya habla... A vivir para Maipú... Con mi compañera... Vivimos dos años ahí... Ahora nos fuimos un poquito más lejos... Para el campo... Y desde que... Desde que vivimos juntos... Es pura armonía hermano... No... Ni uno de los dos... Antes los dos vacilábamos... Y ahora los dos estamos en la misma... Vegano... Como que no... No hay alcohol... No hay escopete... Entonces como que... Es pura felicidad... Y no se trata de... De como... Oh... Están tomando... No pueden compartir conmigo... Vamos vacilen... Si quieren tomen... Vomiten... Yo voy a estar cagado la risa aquí... Igual... Vomitando... Ah... Porque... Igual es una historia de... Va a estar con cadera... De tanta planta que estén comiendo... Pero... Con eso los apaño... El... Estuviste... En el lobo... Estuviste... Mordiendo el polvo y... Ch... Porque... Los equilibrios siempre son buenos... Y fue el amor de mi compañera hermano... De ella... Que... De esa canción... Que se la dice a ella... A ella... La que está sonando ahí... ¿Cómo se llama? Minerita... ¿Y cómo se llama la canción? Ella... Sí... ¿De qué habla la canción? Para los que no la conozcan... De ella... Sí... Sí hermano... De que... Del tiempo que nos conocimos... Como que el... El primer aniversario... Yo le escribí una canción... Y se la cante a ella... Así como... ¿Cuántos días con ella? Vamos... 10 años... 10 años... 10 años... 10 años... Ahí un saludo a mi negrita... Que voy a estar viendo ahí... Estar con la Huawei... Acompañando... Con una amiga... La fui dejada ahí... Con una amiga... Y me vine para acá... Como está recién... Recién... Sí... Me vine para acá... Sí que es chiquitita... Sí... Chiquitísima... Chiquitísima... Como... Como que... Estamos cosidos así... Y estamos... Y estamos... Ya le llora el ojo a mi... Y estamos así como... Conociendo... Siendo amigos... Y... Y me querís contar... Cómo es tu mamá... Cómo me le cuesta... ¡Quiero comer eso! Mi mejor amiga hermano... Sí... Mi mejor amiga... Mi mayor fans... Bueno... No necesito... No necesito... No necesito... Estar culado mayor... Mira... Mi amiguita hermano... Era lo máximo... Era lo máximo... A veces conocido... Entonces quedo loco... Y creo que... Para todos... Ojalá que para todos... Su mamá sea así... ¿Por qué tu fan? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí... Yo... Yo estaba grabando... La mamita... Y... Porque... Me ataba a la cocina... Y como... Había un pasillo que daba al patio... No conoce Twitch... Y... El pasillo que daba al patio... Se convirtió en mi pieza... Que era así como... Un rectángulo... Sí... Matemáticas... Sí... ¿Rectángulo? Y ahí yo estaba grabando... Y de repente así como... De lo mejor... Y se abría la puerta... Y me decía... Para que me estoy imaginando... Para... Estaba la cocina... Aquí... Y había un pasillo para el patio... El pasillo para el patio... Lo cerraron... Y quedó en tu pieza... Sí... Cuando estaba así... No sé... La escoba... ¿Vos estabas ahí al lado de la cocina? Al lado de la cocina... ¿Y papá me ve de repente? Con la lenteja... El arroz... Te dejaron ahí... Te dejaron ahí... Ya... Y ahí quedaste... Chiquitito y todo... Sacaron las cosas... Y tu mamá te escuchaba ahí... Te escuchaba siempre... Claro... Mi mamá decía... A mi casa... Le gustaba estar ahí... Así como... Siempre decidió así como... No... Y creo que ando con mi hijo... Y es la máxima... Te recomiendo este vídeo... Si es que no lo has visto XD... Ah... Si lo vi... Pues si sé... Pues... Si... El 21 días jugando barihuana... Y es... Y eres bana... Y yo estaba grabando así... De lo mejor tirando de arriba... Y de repente se... Igual... Esperaba que tirara de arriba... A mi papá lo banearon una vez... De mi chat... Está bien... Pero mamá... No abre la puerta... Estoy grabando... No... Y de repente ya como que... Cachaba que... Que a lo mejor no sé... O yo le decía... Ay... No sé... La inspiración... Y luego... Entonces estaba grabando... Se abría la puerta... Y aparecía una mano nomás... Nooo... Aparecía una mano... Es como el chiste de los piojos... Hermano... Es muy chistoso... Si mi mamá era muy chistoso... Yo creo que fue... Por ahí... No sé... Como que siempre... Estaban hablando... Y se le ocurría una... Y se le ocurría una... Y se le ocurría... Y se le ocurría... Igual que mi papá... Qué chistoso... ¿Y qué le pasó a tu vieja? Disculpa que no... Sí... ¿Qué le pasó? ¿Por qué falleció? Porque igual era joven... Joven, joven... Joven y hermosa... Y... Nooo... Un cáncer... Un cáncer... A las mamas... Y eso también me... Me llevó... Otra... Qué paja... El cáncer de mamas, hermano... No sé... Realmente... El cáncer... Tenés que ir a... Buscar la flor... Que hay en el desierto del Sahara... En el Everest... No sé... Y yo iba, hermano... Y buscaba esa flor... Y la encontraba... Hice todo lo posible... Y... Mira... Igual tuvimos la suerte... Que fue un año... No fue como pum... Que se fue... Entonces como que igual... Lo fuimos como digiriendo... Digiriendo... Y... Y la teníamos en la casita... Mi papá como que se salió de su pega... Y también estaba en la casita... Entonces como que... Igual... La pudimos aprovechar... Y... Y... ¿Cómo fue el último tiempo? ¿Pudiste hablar con ella? ¿O te negabas? Porque... Porque siguiendo tu cronograma... Estabas arriba de la pelota... Igual todavía... Entonces... ¿Cómo fue para ti? Porque igual uno evade... Se arranca de la realidad... Sí... Me ponía a tomar como loco... A llorar como loco... ¿Encontraste que era injusto? Encontraba que era injusto... Que era demasiado buena... Nada... Y... Igual estaba justo... De poco... Entrando en un camino... Como más espiritual... Tal extisparse las glas de las mamarias... Es difícil... Es igual me ayudó a entender ciertas cosas... Necesitáis... Te piden tantas cosas... Para poder sacarte las mamas... Te piden tantas cosas... No es llegar y hacerlo... Así como... No... Es que yo... En realidad... Me gustaría evitarlo... Y quiero sacármelas... No... Tenís que tener como... Antecedentes... Tenís que... No sé... Pero son varias cosas... No es llegar y hacerlo... Qué paja hermano... Qué paja... Que no se puede hacer así... Como... Que no sé... Que hay procesos... Que como que tienen que ocurrir... Para el despertar de las otras personas... Empecé a entender también... A hacerme amigo como de... Amigo de la muerte... Que no es que mueren... Y la gente desaparece... Realmente... Empecé a entrar en ese mundo... De la meditación y todo... Entonces... Como que... Pero la enfermedad de tu mamá... De cierta forma... Te empujó... Al camino que después tomaste... Claro... O sea... Igual fue eso... Te interesó... De hecho... Después de que mi mamá... Trascendió... Fue como que viví un año... Como en stand-by... Así... Como... O sea... Como que todos los días... Como que no pasaba nada... Como que ahora... Que está pasando... Que ya está pagado... Es lo... Que terrible... Porque yo siempre... Siempre fumaba caletas... Fumaba caletas... Y yo le decía... Mamá... Igual... Para los dolores... De repente... Te roban un cañito... Algo... Me dicen que igual es bueno... Mira... Si hubiese sabido... Ahora... Quizás le hubiese dado... Se bajas a volar... Igual que las que se quieren... Amarrar las trompas... Para no tener hijos... Hay que hacer... Cualquier huea... Si... Tienes que tener... Como ya... Tener... Tres hijos de... De antes... Para poder recién... Amarrarte las trompas... Una bola así... Hay compuestos de la marihuana... Que son súper buenos... Para el dolor... Y le hubiese hablado... De la glándula pineal... Y... O sea... Con el conocimiento... Y las cosas que he aprendido ahora... A veces ayudaba mucho más... Pero por algo las aprendiste... Por algo las aprendí... O sea... Fueron por ese proceso también... Ella te empujó... Pero fue bacán... En ese momento... Estás llorando... Le lloran los ojitos... Súper sano... Mi mamá siempre futbolista... Nunca tomó ni fumó... Mi mamá también... Y era yo... Como en la oveja negra... Que llegaba curado... Y... Y no sabes ni por qué... Porque vacilaba con mi abuelo... Yo vacilaba con mi abuelo... Que si... Pero mi mamá... De repente... Ay... J. Quintana... Muchas gracias por el color... Pero aún así... Yo llegaba así... A mi pieza... Yo tenía mis colitas... Que había fumado... Y me dejaba así... Las copas... Las matacolas... Todo... Y de repente... No... No están las colas... Las colas... No están... Y de repente... Mi mamá venía... Oye Diego... ¿Qué pasó? Y había unas colitas... Y te las dejé ordenaditas... Y... Aunque no le guste que fume... Me ordenó las colitas... Y me las dejó así... Casi... Seleccionadas por colores... Así... A ver... Quizás las probaba así... Hasta tío... Y así... Y me tocó la puerta mía más... Así... Flaquita... Y me dice... Oye... Si nos pongamos pititos... Y yo... Y fue como... Trágico... Porque... Claro... Fue como de los últimos momentos... Casi como para compartir... Pero ella te dejó a ti... Me dijo como... Un cañito... Y fue... Fui por el patio... Así... Y le dije... Quería enrolarlo ya... Y acababas de la risa... Porque obviamente... Le quedamos así... Y... 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 ¡Emociónante la historia! Muy 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 emocionante, Mauro... Muchas gracias por los 500 bits... Ehhh... Conche tú un mar. 온3... Al menos yo... Todavía no lloro... Todavía no lloro... Todavía no lloro... Pero que fuerte... Ay, yo te lo enrolo y fumando y cagabas de la risa y se reía sola. Iba así a la cocina y leía así, no sé, decía... ¿Quién era la hueá que vio? ¿Cómo se llama esta hueá? Maicena. Le decía, Maicena, ¿por qué se llama Maicena? Y le decía, vale. ¿Vas a terribles volar? Ah, terribles volar, terribles volar. ¿Por qué no fumé antes, me decía? Sí, qué bueno. No, se emocionó. Gracias. Gracias a ti, hermano. Hace tiempo que no me acordaba de esos momentos, hermano. Lo máximo, hermano. Un aplauso. Sí, hermano. Yo tengo confort. Pero mal, tengo confort. Tenga ese beneficio. Pero ojito que el que se emocionó fue el Julio César. Porque estás como mi mamá así, mi papá, hermano, siempre enamoró. Oye, gracias por abrirnos esa historia, compadre. Sí, qué bricio. Qué hermosa. ¿Me puedo echar un copete, güey? En serio, en serio. Toma, de los inscribiros, hermano. Una piscola humilde. Una piscola. Sí, hermano, todo bien. Es que, ¿sabes qué? Sentí que... Nada. Porque uno a veces no puede retratar con palabras, con historias, lo que siente. Porque la emoción fluye, ¿cachai, o no? Sí. Pero no puede con una anécdota, con una historia, contar tanto dolor, tanta alegría, tanta admiración. ¡Qué hermosa! Y eso que no estoy cosiendo. Primera junta que no estoy curada como que me emociona tanto, güey. Está bien, está bien, hermano. Igual la combustión es donde es fermentado, pero eso está en cura, hermano. Ese fue el único pito que... Pero alguien dijo que... El Julio César siempre se emociona. De los capítulos que yo he visto, nunca lo había visto llorando. Vale tu vida. Mi amita, sí, sí. ¿Nunca lo habiste llorando? Hubo un segundo y un tercero. Pero ese primero fue mágico, porque después yo le dejaba unos listos. Y decía, mamá, si te duele, la espaldita, igual. ¿Cachai? Igual le quitaba un poco el dolor. Y puta, también he intentado quedarte a tiempo todos estos años. O sea, ya han pasado siete años que trascendió. Escribir una canción y no puedo ir, no puedo ir, no puedo ir, no puedo ir, estoy escribiendo. Llorar no, pero es como empático, sí. O sea, te has demorado siete años. De la flor, en ese capítulo que va al pico. ¡Uy, shit! ¿Vamos a llorar? Ya, lo vamos a ver, lo vamos a ver. Hace como dos semanas, me diante temprano, que igual ahora estoy... Bueno, antes de que llegue a la guapa, porque ahora tenemos los sueños de terreno cambiado. Pero estaba levantándome a las como cinco de la mañana, así. Porque antes era terreno nocturno. Y ahora, cinco de la mañana, me ponía a hacer ejercicio, me baño. Y a las seis ya estaba mezclando, editando, produciendo. Porque tengo mucha música acumulada y tengo que producir, editar, mezclar. Me gusta hacerlo yo. Es tu vida, p***. Y estaba ahí ya mezclando. Y dije, ya, voy a intentar lograr, me pongo a escribir así, para cagar y no podía. Es que saben por qué creo que le llegó tanto el chiste. Porque es como un ejemplo de vida. De estar para la cagada, darse cuenta del hoyo en el que estaba metido. Más encima que tuvo una historia triste en cuanto a que se le murió la mamita. Y ahora es como una persona súper nueva. Se hizo vegano. Es loco, no consume nada que lo deje a la cagada. Cambió, es un giro en 300, no, 180 grados. Entonces, por eso yo creo que le llega tanto al Julio César. Porque, claro, se reinventó. Entonces, es un ejemplo de vida, prácticamente. Es un ejemplo de vida el chiste. Y entró así la negrita. Y me dice, ¿qué te pasa? Y yo, no, estaba intentando de nuevo escribirle. Y me fue la suya, no, no puedo. La puedo escribir. Como que ahí me voy a la resucitar. Que adora el papel mojado. Y, en algún momento, quizás pueda cantarlo así con puras melodías. Sin escribir palabras, porque no puedo. Me cuesta. Pero increíble que un artista como tú confiese hace siete años que estoy tratando de hacer una canción, pero no puedo. Y, hermano, no he pasado de la primera rima. No, no. Y es, no, no. Así está difícil. Y ha aparecido un beat. Y digo, este es el beat, porque está súper sentimental. Y, hermano, me hace cagarlo. Escucho la pura melodía. Y digo, no, creo que tengo que hacerlo a capela. Digo, es que no, no puedo. Y ya se podrá. O quizás, o quizás tengo que guardármelo para mí. Puede ser. ¿Va a salir? Cuando tenga que salir. También. También, de hecho, el tema de mi compañera, volviendo a la que estaba hablando antes. Yo se lo canté a ella y nunca, yo no lo quería grabar. Era un regalo. Dice, amor, te tengo unas sorpresas. ¿Qué? Y puse una pista. Y le puse el audífono. Y para que escuchara, le dije, mira, tengo una maqueta. Como que siempre le he mostrado mi música. Y está escuchando la pista. Y yo también la estaba escuchando por fuera. Y le empecé a cantar la letra así. Y yo ya estaba todo quebrado. También se la quebró. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y me costó, pero se la canté. Y ahí, llorando para que haga. Y después ella me decía, oye, pero grabala, grabala. Así para escucharla, para escucharla. Y años después la grabé. Y años después como que la subí a internet. Y bonito igual porque compartiste alegría. ¿Qué te pasa cuando veís que tu canción tiene 5 millones, 2 millones, 1 millón y medio? Me gusta carretar el chiste, pero ahora es antivacunas. ¿Qué? ¿En serio es antivacunas el chiste? Se me cayó un ídolo, amigos. Conche tu manga. ¿Qué te pasa? Porque igual de la cocina con tu mamá al lado, de la pieza improvisada, de la mano de tu mamá así dedo para arriba, sale de repente un tema de que me escuchan dos. No me digas que dijo que él vibra alto y que por eso no se tiene que vacunar porque no lo necesita. No me digas que dijo eso. ¡Dalai Lama se vacunó! No me digas que dijo eso, por favor. Decía algo del nuevo orden mundial. Dos millones de personas. ¿Qué te pasa a ti así como ser humano? Como artista. Decir chaval, de aquí, de este cuadrado. Y después tengo que hablar de algo, chat, que vi un video y que de impacta, y se va a decir que ya nos vamos a morir, chat, es nuestro fin. ¿Y cuál es la historia del guante de lana? ¿Cuál es la historia? También, ahora vamos a seguir llorando. Esa letra, la primera rapeada de esa canción, la escribí antes que, de hecho antes que mi mamá como que se enfermara, estaba bien. Y escribí el coro, y ya después cuando mi mamá trascendió como que terminé la segunda rapeada. Entonces como que tiene ahí como un, hay como una historia, como que al principio, además... ¿Qué momento no ha regalado hermano? No sé qué chucha tomar, hay que echar esta raga que hay. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, permiso compañero. ¡Uy, es tontito! ¡Ya lloramos! No, es que es paloyo, este capítulo yo no lo había visto. Es paloyo, conchetumanga. Yo no sé si, aún nos queda tiempo, si vamos a seguir llorando. Es cuático. ¿Qué tiene como frutal? Es frutal, buenísimo. Este es un grande. ¿Tú, tan repensado? Me da, me da gana que esté el pollo castillo. ¿Lo podemos invitar o no a algunos programas? Es que lo siento acá al lado mío. Por último, que no hable. Y que no venga con esas camisas culeadas. Pero, que venga aquí y que esté con nosotros. Yo vine con el de las mismas. No, si te voy a decir, pero... Me han retado todo. Bueno, hasta mi mamá, mi mamá de la Junta. Le quedó gustando. Al J.C. le quedó gustando el pollo. Es que el pollo es muy chistoso. Fue muy bueno su capítulo. Le quedó gustando. Y me dice, oye, a ese niñito le dijo como 10 veces lo de la camisa. Le dio la chancha otra vez. No, no, no. Yo la primera vez que te escuché... Ah, le regaló porque se llamaba Colo Colo. Pableto, muchas gracias por regalarles a Sub a Colo Colo Benja CTM. Se lo regaló solo porque tenía de nombre Colo Colo. Aquí están regalando Sub solo porque les gusta su nombre. Ah, me gustan los churrascos. Le regalaron a churrascos. Ah, le gustan el sopepías con Keptu. Ah, le regalaron a sopepías con Keptu. ¡Basta! Solo porque, mire, mire. Paracetamol, dudo mucho que te regalen a ti paracetamol BH porque a nadie le gusta tomarse las pastillas. A nadie le gusta estar sufriendo, no sé, estar con fiebre o con un dolor de cabeza y tomarse un paracetamol. Así que tú sigue esquivando nomás. Hola, Colo Colo. ¿Se volví, Joaquín? ¡Eh! Mira, te estaba borrando ahí. ¿Por qué? Eh... ¡Ey! ¡You can like that! ¡Tarararata! ¡Tararata! ¡Frozen! Muchas gracias por regalarle... Mira, Gorilla, despidiendo ahí. Alguien me quiere regalar una sub y le dieron la sub. ¡Lo zompearon! ¡Alto zompe! ¡El Frozen! Esta canción creo que era de movimiento. ¿Puede ser o no que tenía una... Sí, ponen un cartelito. Era como en esto y de repente salís tú ahí, pa. Y yo le digo, pa. Y yo le digo, pa. ¿Quién está ahí, pa, pa? ¡Tar, tar, pa! ¡Para! Y me dice, no, este es chiste. Y yo le digo, ay, venía, no, para, para. Mira, había trabajado en la tarde y había presentado a Prehispana. Prehispana, eh, Excelencia Prehispana. Está bien, está bien. Y que estaba, iba a cantar antes que Denisse Rosenthal y que los... ¿Cómo se llama el novio? Los... Ah, Moral Distraída. Entonces estaba Moral Distraída, Denisse Rosenthal y estaba Excelencia Prehispana. Y los presenté en el escenario y viste que tienen uno que... ¡Oh! ¡Oh! ¿Y cachai? Llegué a eso y estaba la maquinaca. ¿Qué hace como los cocodrilos de Donkey Kong? ¡Oh! Y escucho al momento y digo, oye, este es el de... No, ahí me hace así. No, dije, este es chiste. ¿Cuál es tu talento oculto? Entré en eso y no sé cuál es tu talento oculto. Blanca. Que decía, talento inútil. Y todos los talentos sirven de algo. El de Quintetón está bueno, ¿no? ¿Eh? ¡Oh, yo no vi el de Quintetón! ¡Oh, yo no vi el de Quintetón! ¡Oh, yo no vi el de Quintetón! ¿Cuál era su talento oculto? Y aterragui ni yo en guía. ¡Oh, yo no vi el de Quintetón! ¡Oh, yo no vi el de Quintetón! ¡Oh, yo no vi el de Quintetón! ¡Con qué tu manga! ¿Cuánto...? ¡Wait! ¡Muchas gracias Gorilas por regalar esos 10 subs! ¿Cuánto tiempo agregaron? ¡Wait, wait, wait! ¿40 minutos? ¿40 minutos? ¡Conche tu manga! Le cayó a Nico Océano, Isaac Varius, Carlos Sodio, Carlos Cuatro, Viru, a dos Carlos, Lucho, Benlucho, Nazbul, Orcelon, Loquillo, Francisco y Matías. Muchas, muchas, muchas gracias Gorilas, de verdad. Mucho love para usted. Chat, por favor. Spam de corazones para Gorilas. Spam de corazones. Spam de corazones. Experto aquí, van dos subs. ¡Oh, wey, this is un wise! Oye. 3, 4, 5, 6. Ya tenemos como 7 horas, chat. Tenemos 7 horas aseguradas. De las reacciones de tu último tema. Te contaba que mi hijo, ahí me fui, que me había mostrado tus canciones y todo. ¿Vas a morir? Sí, lo he visto, tú vas a llorar. ¿En serio? No, pero mira. Queremos que reaccione a las reacciones que han tenido en distintas partes. ¡Tren del hype, level 4! Gente, shu shu. Nos vamos de Latam, gente. Para los que no se subieron al primer tren, aprovechen de subirse al toque que nos vamos de Latam. Claro, una súper reacción. ¿Algacual aprieto? ¡Ey, Tatu! ¿Te voy a pasar el tren con tres bits? Sí, bueno pues. Eso, vamos. Es loco. Los bancos, ¿eh? ¡Nah! ¡Nah! Nah, era broma. Si en cada frase tu mensaje es que todos los otros no tienen mensaje, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? El coco. El que estira. Amigo, ay, la puta madre. Bueno, ya lo quiero escuchar de nuevo y no lo termino. Ah, espérate. Julio César no conoce al... No conoce al coco. Mi compañera, muy buena. Te volvió la cabeza, ahí una sola toma. Vamos, 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 vamos. ¡Ey! ¡Oh! ¡No olvides mi baile! ¡How you like that, tarara, tarara! ¡Ay, shit! ¡How you like that! ¡Oh, shit! ¡Qué pasó, Conchitumanga! BigSaila, muchas gracias por regalarle esa sub a Brito-san. ¡Benjita, estás loco! ¡Ey! ¡Benjita, 22 sub, Conchitumanga! ¡Benjita, estás re loco! ¡Benjita, estás re loco, amigos! Muchas gracias. Mucho, 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 muchas gracias. ¡Le cayó! Ah, es que cabrón no son muchos. ¡Adrián, sin dados! Es que si no les llevo sub ahora, es mucha mala cueva. ¡No! Panchita, linda, preciosa, hermosa, me equivoqué, eran dos keku. Esperate, ¿en serio? ¿Benja? Esperate, esperate. No, Cami, parece que no tan gol. No, es broma, eran mentiras. ¡Oh, shit! Casi me da un infarto. ¡Benjita, no! ¡Te odio! ¿Cómo me dices eso? ¡Me dio miedo! ¡Le vuelve la plata! ¡Claro! Igual como cuando al Cristian le donaron 100 y era un dólar. ¡Oh, shit! Bueno, el tren se llenó, chat. El tren se llenó, no hay más cupos. ¡Nos vamos! Hay gente, mucha gente que se va a parar, al parecer. Mucha, mucha gente. ¡Miren cómo se llenó el tiempo! Vean, vean allá cómo se llenó el tiempo. Ya me van quedando 4 horas con 52 minutos. Y estábamos en casi, que quedaba una hora delante. ¡Shit! A morir, gente, a morir. Me voy a inyectar cafeína en la avena. No sé si habrá energética adentro, pero bueno. ¡Let's go! ¡Let's go! Estamos con energía, ¿cierto? Sí que me meo nomás, pero estamos con energía. ¡Epico! ¡Qué gran persona, hermano! ¡Un abrazo ahí! Este es el papá de las técnicas, amigo. De los mejores raperos de la hispana, sin duda. ¡Muy, muy, muy, muy! ¡El mejor de las versiones de... ¡No, no, no, no! Hola, Panchita, ¿cómo estás? Hola, Felipe Río. Yo estoy con la pera porque se terminó el paro. Y tengo que terminar el semestre en dos semanas. ¿En serio están en paro? Efe por mí. ¡Shit! Bueno, fuerza, 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 fuerza. ¡Fighting! Vamos, Felipe, tú puedes. Dale, con todo, con todo lo más. ¿Algo iba a decir? ¿Algo iba a decir? Ah, me acordé que la Cintia dijo que el Cristian bailó mi alerta de los 100 bits. ¿Alguien más que lo baile? Pregunta seria, ¿hay alguien más que baile mis alertas? La de 100 es la que más suena. Ya se la sepan y cuando se dan a la... ¡Ey! ¡Michael! Muchas gracias por esos 10 donarucos. Completemos las 5 horas. Completamos las 5 horas, listo, ya. 5 horas más. 5, 6, 7, 8. 8 horas de stream con Chitomanga. ¡Oh, le dieron a Paracetamol! ¡Paraacetamol! ¡Ey, Ives! Ips, Ips, muchas gracias por regalarle esa sub a Paracetamol. ¡Le dieron a alguien! ¡Le gusta el Paracetamol! ¡Épico! ¡Wow! ¿Cuántas horas son de base? ¡Yo puse 2 horas de base nomás! ¿Sí está de memoria? Sí, está de memoria. ¡Ay, Pablito! ¡Dona ahí! Está ahí listo. ¡Nabu, nabu, nabu! ¡Oh, shit! ¡Con Chitomanga! Son 8 horas y media de stream, ¿ok? 8 horas y media. Llevamos 3.33. ¡Uf! ¡Ay, ya se está yendo cortado! ¡Se está yendo cortado, dijo! ¡Ay, qué me voy a echar! ¡Sí, se desató! ¿Vos saben que algún día les voy a pedir? ¿Algún día? ¡Les voy a pedir que me manden los bailes de mi alerta? Y voy a premiarlos. Muchas gracias, Fabastian, por los 69. Sí, yo les voy a pedir que me manden un video de ustedes bailando alguna de mis alertas. ¡YES! ¡Qué animal, amigo! ¡Qué animal, amigo! ¡Qué lindo, boludo! ¿Cuántos jueguitos hizo? Jueguitos. ¿Cuántos jueguitos hizo? Tienen un número ya. ¿Cuántos jueguitos hizo el chiste? Yo voy a decir que hizo 27. 50, 51, 2, 53, amigos. 53 jueguitos hizo. ¡Mentra que rapea! ¡Anda a cagar! ¡Anda a cagar! ¡Qué maravilla! ¡Tú es que me cago, hijo! ¡El Sony! ¡Este amigo es el Sony! ¡Grande, hermano, gran jugador! ¡Gigante! ¡Más sortito! Erróneas creencias de mi yo ilusorio. ¡Opa! ¡Alta frase! ¡Amigo! Está en un plano Más allá de lo terrenal Este muchacho Entre él y Buda No deben haber muchos escalones No Me cagué la risa mal de pide O sea Ni aunque venga en cache Me diga Todos mis seguidores Me hago vegano ¿Entendés? Ahora Viene el chiste Me dice Oye, güey ¿Aste es vegano? No, güey No, güey El tiempo ni pasa Si no pasa ¡No pasa! Ay, ya las veo todas ¡No! ¡No, güey! Hermano, grande Soy el hermano Y el mío se va a ir ¡Por Dios! Un misionero, está en la cuenta de misioneros Chiste en sí, te amamos, amigos Te amamos Choro Choro, Choro, Choro Connie, muchas gracias por esa razón por cuarto mes Muchas, muchas, muchas gracias Besitos Vamos, hermano Igualmente, hermano, igualmente No puede ser, no No puede ser, no puede ser ¿Cómo puede ser tan represente, hermano? Ah, la fue muy represente Realmente, influencia número uno del mundialista El misio, yo recuerdo De la cagadita que se mandó el misio Cuando estaba con, ¿cómo se llama el...? El que es MC de acá de Chile Con cayó Choro, 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 Choro Opa, no más cómo se alarga ese stream Opa, cómo se alarga, amigos Nargibitec, muchas gracias por esa resuja por segundo mes Muchas, muchas, muchas gracias, besitos Sí, cuando se pelearon O sea, porque el vicio Solo pasaba a llevar al cayú No lo dejaba hablar Quería como Él ser El host El host Y no le daba nada de protagonismo a cayó Cuando era una cosa de los dos Oh, fue, fue brigio Fue brigio Don cayó no es la única La del cayó es como la décima vez Oh, qué paja, hermano Que paja Influencia número uno Realmente, amigo Aprendimos mucho de este artista Como panorama De, ah, no iba a costar De, ah, si hay una reacción nueva Y buscaba Y con la negrita avienta Las vemos todas armadas de reacción Qué pedo, amigo Cagados de la risa Qué pedo, ¿qué pedo? Lo más piola que se te puede imaginar, amigo Es así como se lo ve Si el pasado te es niña Tranquila, niña Si te grise, tiñe Si te sirve Ahí se ve una recombinación De todas las reacciones Yo no conocía esto Y estoy flipando O sea, es buenísimo, ¿verdad? No, no, en serio Pero me cago en la puta Me cago en la puta ¿Quién es ella? ¿Cuál es el mensaje? ¡Pero que este tío es la hostia! No, no, compadre Qué güero, compadre Cómo lo quieren los colegas En todos lados Daruma, ¿y qué haces? Y de repente uno se pregunta ¿Cuál es el morbo de ver las reacciones? Igual es bacán Si a veces cuando yo le mostro un tema a alguien No, pero es que a la gente le gusta ver reacciones ¿O no, chat? ¿Ustedes están viéndome Cómo reacciono A una persona que está reaccionando A reacciones Real Ustedes me ven Reaccionando A la junta Donde están reaccionando A la reacción De la canción de chistes No, a mí me encanta ver reacciones La verdad Fuera de cualquier cosa Me gusta ver cómo reacciona la gente Yo les he dicho un montón de veces Que el Clip de Pino Una vez que yo veo el capítulo de Clip de Pino Me lo como diez mil veces Para ver Cómo reacciona la Capri Veo al Pelao Al Mota A todos Me como la reacción De todos los demás Una vez que yo ya lo vi Me gusta Me gusta ver cómo reacciona la gente Me encanta ¿Quieres escucharlo? Le pongo play Y me alejo Y veo la cara de la persona Entonces de repente Y de repente Hay una cara Y digo ya Esta rima tengo que cambiarla No está tan bacán De repente no sé A mi compañera O a los cabros Le pongo ¿Qué pasa este tema? Y veo la reacción Entonces ya Esta no está tan buena Entonces igual Como que da ese morbo De Clip ¿Qué es? ¡Ey! ¡Choro! Choro, choro, choro Necomón Necomón Muchas gracias por esa subcomprein Por primera vez aquí en el canal Besitos Mucho amor para ti Gracias a la otra persona Y como De hecho yo también he pausado Caleta este video Pero Para hablar así como De lo que ellos están hablando No es como para hablar De cualquier otra cosa Todos de admiración Por tu trabajo Y dices Guay, igual es bacano ¿No? Porque no es moda ¿Cachai? Es como Es que guay, yo tengo el mio cariño A todos los que están ahí Bueno, algunos no los conozco O no las conozco Pero Les da igual el cariño Hermano Les da el cariño Y quizás por eso Viene de vuelta Oye, quedó buena A lo mejor estoy haciendo una herejía Tengo por ahí un regalito Es importante O sea, después de este capítulo Tengo que ir al baño Es que mi, 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 mi Queremos en este regalito Enchegarte Un pedazo Oh, Marito Canjo VIP Felicidades Marito Por llegar a los 80 mil puntos Qué picú Que a ti te provoca algo En el corazón En tu infancia En los gustos Entonces Siempre es una sorpresa Este regalito Así que espero que te guste Grande, hermano Oye, que me va a gustar El mar ¿Te la ferro recién despertó? ¡No puedo abrirlo! ¿Te ayúdame? 5.42 Son las 5.42 Oh, shit Grigio Oh, qué grande Qué grande, hermano Por eso me estoy moviendo Es que estoy que veo Qué grande, hermano No se va a poner A ver, que me regalás Mi papá, hermano Ahora sí que va a llorar de nuevo Hermano, mi polera favorita Qué grande, hermano Oye, nos ha pasado de todo Hemos regalado Lo que menos esperaba En el mundo Qué grande Te agradeció El chiste Mi ídolo Mi papá, hermano Bueno, casi siempre preguntamos ¿Cuánto me ha enseñado? Preguntamos por ahí ¿A quién admiras mucho? Y toda la onda Y hemos regalado polera De Jorge González Hemos regalado polera De Karimedel De Kramers Hemos regalado polera De todo el mundo Pero nunca nos había pasado A ser una polera Del papá de alguien Qué grande, hermano Mi papá, mía Tienes apuesta Uy, sigue la apuesta de Qué grande Siempre que me paro al baño Para la gente que no acostumbra A estar en mis streams Siempre que me paro al baño Hay una apuesta De si llego antes De que termine la apuesta O no Así que tienen que estar atentos Cuando me pare A meter ahí Sus puntacos Gracias, papi Así voy a llevar a la casa ahora Oye, ¿y por qué? ¿Por qué tú? Grande Siempre ¿La podéis poner al tiro? ¿Por qué esa camisa? No, no, ya No, no, perdón Perdón, mamá La tenia, perdón Igual No, es que la tenia merreta La tenia merreta igual No, está bien, hermano Yo quería regalar la camisa Oye, bonita ¿Me voy a tapar mi rojo o no? No, no, dale No, no, no ¿Quién es en contra de esas camisas? Ahí está Bueno, mira Oye, pero está bonita la bolita ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién es en contra de esas camisas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Aló? ¿Estoy? ¿Chat? ¡Ah! ¡Oh, shit! Pero el OBS no me carga ¿Va a retraserlo? ¡El OBS no me carga! No, ¿por qué? ¡Auxilio! Esperen, 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 esperen Esperen, 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 esperen ¿Por qué no me carga el OBS? Gente, no puede Es que, no, esperen ¡Esperen! Tiene que cargar esto Porque si no Las alertas Si se movían las alertas ¡Cagado! ¡Auxilio! ¿Cómo puedo refrescar el OBS? ¡Alcone ahí! ¡Auxilio! ¡Señor! ¡Pine! Ya, las alertas sí están funcionando, las alertas sí están funcionando, acaba de salir un follow. ¿El chat? No sé qué pasó. El chat de arriba está pegado. Sí. ¿Qué pasa? Wait, 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 wait. Wait, 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 wait. ¿Qué pasa si el caché le puse? A ver, escriban. Yo los veo escribiendo, o sea... ¡Ah! ¿Por qué ahora? ¡Oh, auxilio! No está, ya no está el chat. Ayuda. Ay, chat. ¿Por qué? Esto tenía que salir bien. Este stream tenía que salir bien. Wait, 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 wait. Conectando al chat. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh! ¡Ey, ya los leo, ya los leo en el OBS! No sé por qué no sale el chat aquí. El chat no sale. El chat no sale. Aquí... ¿Se aparece en pantalla? No sé. No se te escucha. ¡Sí se me escucha! Creo que F chat. ¿Qué copié de nuevo? ¿Qué copié de nuevo? Let's go, let's go, let's go. ¿Cómo podría ir al bañito? ¡Puta! Siempre fue mi superhéroe, de superchico. No existimos, no existimos. Lo lamento. Están respetando a mi mamá. Siempre me acompañaba todo cuando yo jugaba a la pelota. Renicia y empieza con 8 en el contador. ¡Ay, qué hablan! Y mi papá está ahí mirando. Como que observando. No sé. No tengo que reiniciar. Es solo que el chat no aparece aquí en pantalla. Pero las alertas están funcionando. Todo está funcionando bien. ¡Corre, machuero! ¡Corre, barriere! Y mi papá tranquila ahí mirando. Así como que siempre... Mi papá aprendí la paciencia. Mucha paciencia. Muy tranquilo para resolver los problemas. ¿Puedo respetando tu...? Se cortaba un dedo. De hecho, una vez se cortó el dedo. Y como que... ¡Qué papá! Wait, ahora nos salió el... ¡Halo! Se salió delante un beat. ¿Y por qué no salen los 10 beats del Benham? Cortar y volver con 5 horas. Es que saben lo que es cortar. ¡Que el stream quede en 2! ¡Que he dividido en 2! No quiero que quede dividido, chat. Pero se salió un beat delante. ¿Por qué no salen los 10 beats del Benham? ¡Qué raro! ¿Te cortaste un dedo? Y me dijo... No, tranquilo. Me lo pones, se lo pones. El dedo. No, mi papá te lo pones. ¡Ven que no sale! ¿Por qué no? ¡Qué extraño! No sé qué pasó, chat. Llevo 3 horas 51. Sinceramente no sé qué onda, chat. Y no sé si sé algo del... ¿Del cómo se llama? De Twitch. O sea, del OBS. ¿Por qué alguien dio un beat y si salió? Eventos recientes. No, ven, miren. Eventos recientes. ¿Y ahora? Espérate. ¿La alerta? 11. ¿La alerta del Christoph? De... Está raro. Hay como 3 alertas de 10 beats que no salieron. Ahora sí están. Ok. Y se caga la risa. Es como el... No sé qué pasó. No era culpa de lo de ese. El streamlapse. Se bolló. Eib, muchachos de ese parásito por esos 10 beats. Y Ibs también. Eib, por lo 100. Como que tomo ese ejemplo que siempre vivo. Siempre lo vi. ¿Camp? Y mi papá con su bebida. Y era como que... De hecho todos pensaban que estaba curado. De 10.000 beats. No tiraban 10.000 beats. Y sano. Y puta, hermano. Llevo esto con mi corazón, hermano. De él le agradecido. Mi papá. Oye, compadre. Pero tú sacaste el doble regalo. No. Ibs. Es que es Navidad. Es que... ¿Por qué en Navidad sacaste el doble regalo? Ebo, Ibs es o Ibs. Es Navidad o por eso. Ahí sacaste el doble regalo. Está saliendo la alerta. Está saliendo la alerta. De panita. Ah, qué grande, hermano. No. Esto es una joya. Es una pieza de un museo, por favor. No tengo que bailar, no tengo que bailar. No tengo que bailar. No tengo que bailar. Mira. Y mira, atrás, 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 mira. La junta. Ah, qué lindo. Y de hecho, la junta de mi compañera conmigo creamos a la guau de ella. Hermano, muchas gracias. ¿Cómo ha sido la llegada de tu...? Ibs. Hermano, ¿síbe? Ok. Ibs. Como que siempre... Donde veías mis papás están siempre tan buenos. Beto, buchérese por ese follow. Y el chico como que delicio. Y yo decía, oh, algún día voy a ser papá y quiero ser un buen papá. Y como que siempre quiero ser papá. Le vas a llevar ese bruchito con todo el amor y todo el cariño y toda la energía. De aquí somos todos curaditos. Para la guagua. Hermano, es tu regalo, po. ¿Qué es esta, wea? Oh, shit. Está, wea, no sé qué chucha es, pero está, wea. De Naruto, hermano. Wea, tengo un rapero otaku, hermano. De repente me ha movido otaku. Voy a salir así ahora de la calle. Está, wea. Hermano, me dijeron que hay de regalo. Pero va con mucho cariño. Y te quito ahí. Oh, qué gran. Para su hijo y para ti. Qué gran. Muchas gracias. Mi último disco de hace 43 años era... No, esto... Que saqué hace 4 años, Pechimú. Sí, y porque queda el disco. Porque ahora cada vez está más... ¿Cómo se va a abrir esto? Mira, te hicimos como un atardecer aquí. ¿Te gusta esta parte? Tú que soy fanático de la junta. Hermano, hermoso. Aquí tú que soy fanático de la junta. Mira, ahí tenemos todo, ¿ah? ¿Ven qué tiene el pegado, el hermoso? Yeah, baby. A ver, creo que le falta otro. Él está bueno acá, ¿no? Eso. Me gusta el estilo de letra que tienen. Al museo, al museo, al museo. Al museo, algo se hizo. Bacán que estoy dando este espacio a los locos del trap igual, hermano. Que, hermano, bacán que estén dándole espacio a todos. Si pudierais soñar con quien te gustaría hacer un tema. ¿Un tema? Sí. Con Method Man. Ah, de Good Alclan. Method Man, sí. Esa parte sería Virigia. ¿Y por qué? Porque siempre, de chico, bueno, siempre fui escuchando así mucho rapero, pero me creía en Method Man y quería hacer como el swing que tiene para rapear. Y digo, oh, oh, shit, baby. Siempre atenta. Method Man. ¿Te ha gustado estar acá? Sí, hermano, tenerle... Tenerle a la guatita. Tenerle a la guatita. Tenerle a la guatita. Auxilio. Tenerle a la pichanga ahí. Tengo hambrecita. Tengo mi pie y tengo hambre. A la cabeza. Hay un foco culiao ahí. Ah, tú, vente. Oh. No. Oh. 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 Se remurieron. ¿Digit? ¿Alguien preguntó si su voz ronca era autotune? Pues no, amigos. Pero me siento más como una tortuga ninja. Ja. Si el pasado des tiñe, tranquila niña. Si de gris es tiñe, si te sirve, mírame a mí. Fui el borracho de la villa. Hoy el sopro es maravilla. Cali, tenia y sentadilla. Interna limpieza y despiérta de esa pesadilla. Lo que resta te encalilla. Te aleja y no deja brillar. Recalibra energía masculina y femenina. Deja de hacer temas como que el problema fuera la chiquilla. Si no has encontrado la correcta factor común, tú y no te has dado cuenta. Me ha gustado mucho esa parte. Mi flow zarpado por zafado te amonesta. Los knockouts aumentan. Si el podio trae la p de odio, hip hop pidió amor y el perro obvio que se lo dio. Por el solsticio en mi soliloquio estoy en modo foco. Borré erróneas creencias de mi yo ilusorio. Sin cada frase tu mensaje es que todos los otros no tienen mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que esto no es por egocentrismo, pero soy el mejor de las versiones de mí mismo. ¡Shit! Raperos están muy buenos para la veloda. Bueno para fútbol.